En primer lugar, felicidad a todas las que nos vayan a acompañar en este clásico ya lectura del manifiesto por el Día de la Mujer. Sabéis que el que leemos todos los años es el que se consensúa en todas las diputaciones provinciales de toda la comunidad andaluza y voy a pasar a leerlo a continuación. Manifiesto realizado con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, por las Delegaciones de Igualdad de las Diputaciones de Andalucía. Las mujeres sufren desde el inicio de los tiempos una discriminación que viene determinada por su sexo. Precarias condiciones laborales, restricciones en el acceso a la política, a la educación, a la sanidad, a la cultura o a una vida en igualdad real dibujaron un mapa en el que nacieron los primitivos movimientos reivindicativos. Hemos tardado años en empezar a entender que la lucha por los derechos de las mujeres compete a toda la sociedad. Y que lejos de la balanza se vaya equilibrando, los logros conseguidos, necesarios y dolorosamente alcanzados, no llegan ni siquiera a crear la ilusión de que la mayor parte del camino ya están dados. El riesgo de involución es hoy una evidencia y una amenaza real. Aunque en gran parte del planeta, a golpe de leyes y normativas, se han sacado de la esfera privada las cuestiones de discriminación por género, palabras como la pobreza, desigualdad, violencia, prostitución, trata, violación, agresión o ablación se siguen escribiendo en femenino. Desde el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, en el que principalmente se llamaba la atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo y el derecho a voto, han sido muchos los 8 de marzo en las calles, en las asambleas, en los plenos municipales, en las asociaciones, muchas las voces unidas para corear iguales consignas. El sexo con el que las mujeres nacen condiciona el lugar en que la sociedad las ubica. Las discriminaciones de género se alimentan en una sociedad patriarcal donde el machismo hunde sus raíces y la balanza de poder se inclina siempre favorable hacia los hombres. Los privilegios siguen siendo masculinos. Las mujeres han visto como a lo largo de la historia cualquier movimiento social reivindicativo de sus derechos han sido mayoritariamente ridiculizados, menospreciados y utilizados. Las mujeres siguen teniendo que defender su cuerpo y sus decisiones frente a las invasiones machistas que sobre estas se producen. Derechos reproductivos conquistados, como la decisión sobre los embarazos, se ha visto en los últimos tiempos de nuevo cuestionados, perseguidos y sometidos al análisis público y humillante por determinada parte de la sociedad y partidos políticos. De nuevo, como antaño, las mujeres tratadas como seres tutelados e incapaces de tomar sus propias decisiones sobre algo que les compete exclusivamente a ellas. Ampliar la mirada y observar lo que ocurre en otras partes del planeta también resulta doloroso. Mientras que en Irán gritan y se revelan son asesinadas y apartadas, el resto de la humanidad gira la cabeza hacia otro lado, haciendo de la impasibilidad una respuesta. En la guerra e invasiones como la de Ucrania, las violaciones siguen siendo, como históricamente ha ocurrido, un terrible alma de guerra. No, las mujeres no tienen iguales derechos que los hombres, da igual qué esquina del mapa se mire, siempre están debajo y prejuzgadas. Los comportamientos cotidianos tampoco se quedan atrás, dibujando un escenario desolador. Mujeres que tienen que recoger sus propias medallas en una competición futbolística porque no les reconocen el mérito, que han de seguir demostrando que son capaces y válidas para ocupar puestos de responsabilidad, que no pueden caminar solas por las calles, que siguen siendo cuidadoras de familia, que se ven cuestionadas por su ropa y comportamiento. Sería más fácil hacer un discurso amable que reflejara todos los logros conseguidos, pero a pesar de que sea necesario conservarlos y hacerlos visibles, la tierra donde apoyamos nuestros pies sigue estambaleándose, empujando a las mujeres bajo el escalón de la discriminación por el simple hecho de serlo. Es imprescindible alzar la voz, impedir el retroceso que algunos pretenden imponer y llamar a todos y a todas a seguir construyendo una sociedad moderna, inclusiva e integradora, donde las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de vida y de progreso. Por eso, este año, un año más, las diputaciones provinciales de Andalucía y nos adherimos también los ayuntamientos, manifestamos la voluntad de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que persigan erradicar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, nos sumamos al lema de la ONU de este año, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Por último, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad y a las organizaciones, a las instituciones y especialmente a los partidos políticos, a un firme y rotundo compromiso con las mujeres. Este es el manifiesto que leemos todos los años y yo, por mi parte, felicitada a todas las que nos han acompañado, felicitada a todas las mujeres del municipio que a lo largo de la historia hemos hecho salir adelante al municipio de Albuñoz con nuestro trabajo, con nuestro ímpetu, mujeres fuertes y valientes que todos los días sacamos nuestras casas adelante y trabajamos en la calle. A todas ellas, un aplauso desde aquí, las queremos ver otra. Gracias. 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 Gracias.